En la policía también hay un control continuo por el tema de las defecaciones de los animales, que es un tema donde se reciben quejas de forma puntual en algunas zonas del pueblo y hay unos controles concretos, pero también de forma general en órdenes de servicio generales de la policía. Y por otra parte también recordar que dentro de este control de animales se hace también un control exhaustivo de los perros con raza potencialmente peligrosa.